Shibadaimon El bosquecito Y vamos a ver que encontramos allí Estamos viendo los últimos lugares Antes de despedirnos De este país Seguimos reportando para Tixantrave Desde Tokio, Japón Vamos a ver Tixantrave Tire Kupeco Torno Tire Corne Corne Amén. 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 Sontory. Esta es otra construcción aquí en Niko. Este es otro templo aquí.